Aquí estamos en el altiplano albelal con los productos, por favor, ¿qué es? Esto es producción de almendra ecológica, producida aquí en la comarca de Los Vélez. ¿Qué es? El cordero segureño, proveniente de una agricultura regenerativa de suelo y paisaje. Esto es miel de la comarca Los Vélez y lo más cercano al parque natural. Bueno, aquí tenemos tomate tradicional de semillas recuperadas de nuestros mayores. En buquitido ecológico con cerdos de la comarca de Los Vélez. Vino natural de la sabina milenaria, procedente de agricultura regenerativa. Chorizo y vino de aquí de la comarca. Transformación de la almendra en almendra garrapiñada, hecha por las mujeres de Chiribel. Yo quiero vender este pan de Chiribel, pan ecológico del territorio albelal. Un pan muy bueno y con un sabor exquisito. Y también me quiero presentar como alcalde de Chiribel y quiero dar las gracias a todo este personal por estar aquí, por transformar sus productos y por apostar por una agricultura ecológica y regenerativa. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!